En el Tabudito, una comunidad de El Salvador, los niños y niñas no disponen de un colegio en buen estado. No cuentan con un hospital acondicionado y sus familias viven con escasos recursos. Es la realidad de muchos niños y niñas que aspiran a tener una vida mejor. Son niños que, como nuestros hijos, comparten las ganas de aprender, de jugar, de descubrir, pero no cuentan con las mismas oportunidades. Es importante que nuestros hijos sepan que pueden ayudar a otros niños y niñas. Con Wedu y los más pequeños de la casa, emprenden una aventura solidaria en la que se estrecha una bonita amistad con el niño apadrinado. Aprenden valores como la generosidad, tolerancia y solidaridad. Junto a la panda solidaria de Wedu, podrán mejorar la vida de otros niños con el poder del apadrinamiento. Convierte a tus hijos en auténticos superhéroes y comparte con ellos esta aventura solidaria. Gracias.